El sabor de la uva morena Es una enfermedad que una vez contraída no se cura Y por más que uno quiera perdura y se contagia con facilidad Si en el árbol del bien y del mal eres fruta prohibida No me juegues una mala partida, yo mordí por instinto animal Pongamos la cosa clara, busquemos alguna luz Lo echamos a cara a luz o lo hacemos por la cara Voy a preguntarle al doctor si es que soy un caso normal O si es mi destino fatal el estar de tan mal humor Porque todos me rehuyen si me ven así Será que tengo una pinta muy rara O se creen que me he vuelto más cara Más cuando quiero estar solo vienen a por mí No me reconozco, me dijo el doctor Pues no sé dónde vas ya para Si hasta su sombra ha empezado a cambiar Y en el caos no hay error Eso me dijo el doctor La cosa pierde color Cuando la piensas dos veces Y más dispuesto pareces A pensar en lo peor Esta noche hay rock and roll vecino Pero ha empezado a llover Los del grupo ya están en camino Y no sabemos qué hacer Vamos a ver Y todo un rojo de altura ¿Por qué tenéis que perder la razón? Pues sin esfuerzo consigue en altura Lo que ansía vuestro corazón No esperes hoy la tormenta de ayer No duran siempre las penas de tu infierno Y aunque el azul del cielo no es eterno Hasta mañana no vuelve a llover Nunca se puede saber Lo que va a ocurrir mañana Salvo que al fin de semana Si un lunes otra vez La cosa pierde color Cuando la piensas dos veces Y más dispuesto pareces A pensar en lo peor Pongamos la cosa clara Busquemos alguna luz Lo echamos la cara O lo hacemos por la cara Hey, I'm on a move Pongamos la cosa clara Pongamos la cosa clara Busquemos alguna luz Lo echamos la cara O lo hacemos por la cara O lo hacemos por la cara O lo hacemos por la cara Pongamos 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 la cara